CER TV presenta, en directo desde la cabina de Nacional FM, la edición matutina del Noticiero Nacional. Así es, mis queridos televidentes, la más cordial bienvenida ahora que se suma a usted a la señal de Nacional FM, que como siempre, desde las cinco de la mañana, le estamos informando a todo el país, cosas buenas que pasan en Panamá. Obviamente tengo que darle la más cordial bienvenida, ya se lo hice por radio, ahora por televisión, ahora nuestro compañero de la Borja, Jorge Isaac Guevara, que hoy se reintegra después de quince días de merecidas vacaciones. Jorge, ¿cómo fue esa vacación? Saludos, don Héctor, saludos amigos televidentes de Radio Escucha, se fueron rapidito, pero bueno, sirvió para reciclarnos en las motivaciones, intentar consolidarnos en esa riqueza espiritual que todos debemos transitar por ella, dando gracias a Dios por bendecirnos por cada día como este, y reencontrarnos con nuestros valiosos amigos y amigas televidentes de Radio Escucha. Y como siempre, de inmediato, tenemos nuestro primer invitado, don Héctor, y se trata del gerente de ciencias de Mar Viva. Así es, efectivamente, se trata del licenciado Juan Manuel Posada. Tema de mucha actualidad y de mucha preocupación. Oiga, ¿cómo proteger las torturas marinas? Plan Nacional de la Tortuga Marina. Así. Un tema en donde centra su argumento al distinguido invitado. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad por dar esta primicia, que es que los días 17, 18 y 19 de mayo vamos a estar lanzando a nivel nacional el plan de acción para la conservación de las tortugas marinas en Panamá. Un trabajo que se ha venido desarrollando con la participación de los grupos comunitarios de base. Inicialmente, bajo el liderazgo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y posteriormente con la dirección de Costas y Mares del Ministerio del Ambiente y representantes de instituciones de investigación, de organizaciones no gubernamentales, que todos confluyeron para la elaboración primero de un diagnóstico de la situación de las tortugas marinas en Panamá y luego de un plan de acción. La ruta a seguir para que sigamos mejorando la conservación de las tortugas marinas en Panamá. Licenciado Posada, obviamente en este plan incluye la... Por favor, oye, ¿cómo en su especial... Bueno, a nivel nacional se da la mala costumbre todavía de coger los huevos las tortugas? Sí, sí. Para venderlos, para comercializarlos. ¿Cómo indicarle a esa persona que es una actitud negativa para la subsistencia de las tortugas? Primero es ilegal porque está prohibido la extracción, comercialización y consumo de carne o huevos de tortugas marinas de Panamá. También como cualquier producto derivado, por ejemplo, el carapacho, la concha de la tortuga, se ha utilizado como ornamento o partes de las escamas se trabajan, por ejemplo, para el tema de las peleas de gallos, para hacer elaboración de escuelas o prendas de artesanía. Todo eso está prohibido. Entonces, primero es un trabajo muy intenso de educación, de generar esa conciencia. Y eso es uno de los lineamientos que están contemplados en el plan. A través de programas como estos, de ese trabajo intenso que hacen los grupos comunitarios de informar al público que esa actividad está prohibida y que tenemos muchas otras alternativas de consumo. Las tortugas tienen un rol muy importante en el ecosistema marino. Don Juan Manuel, a propósito de esa toma de conciencia, que lamentablemente hay que reconocerlo aunque cueste, todavía no impacta en mucha gente. ¿Cuánta efectividad se está dando de parte del personal que está adcrito a ese propósito de que se entienda y se vea que especies como la tortuga marina, el hecho de los huevos y demás, está, como usted lo dice, prohibido su recolección, pero que sin embargo se siguen cometiendo los excesos. Y el hecho va a recordar también a quienes están escuchando y que a lo mejor caen en este fallo de que el desconocimiento de la ley no le exime responsabilidades, ¿no? Así es. Fíjese, quizás una de las líneas estratégicas para la conservación de tortugas marinas ha sido la creación de áreas protegidas. Hay unas 175 playas de anidación, de las cuales aproximadamente la mitad está dentro de áreas protegidas de la República de Panamá. Y el trabajo que hacen allí los guardaparques y las personas que hacen vida allí ha contribuido mucho a esa conservación. De hecho, las tortugas hoy en día representan, y se está trabajando para que lo sea cada día más, una alternativa económica para esas comunidades. Esas comunidades se están dedicando ahora a la conservación, primero al seguimiento de las temporadas de anidación y luego a la conservación de las anidadas, para que no sean afectadas por perros, por crecidas de oleaje. Entonces, hay allí un trabajo muy detallado. Mientras usted nos hace este importante recuento, tras su vasto conocimiento, mi amigo don Juan Manuel, vemos unas escenas en pantalla, que no sé si quiere usted tenerlo como punto de referencia para describir algún detalle sobre, miren esta especie maravillosa, ¿no? Sí, esa es la tortuga caray. Ajá, y la diferente variedad de tortugas. Eso también, de pronto nos da un argumento. Sí, bueno, esa es la tortuga caray, justamente la... Esta es la tortuga verde, la que estamos viendo allí. La tortuga verde fue ya inclusive desde la época de la colonización, ¿no? De cuando los piratas la utilizaban para, justamente para el consumo, porque las mantenían vivas a bordo y podían transportarla. Ahí está justamente la tortuga verde, la especie bellísima, muy vistosa. La caguama también aparecía. La caguama cabezona, tiene ese nombre cabezona o caguama. Ahí nuevamente la tortuga caray. Y salió en otro pantallazo la portada del Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas de Panamá. Distinguido amigo don Juan Manuel Posada, para concluir y resumiendo, entonces, tener la convicción de que no estamos claudicando en ese propósito de la preservación de la tortuga marina y todo aquello que está inmerso dentro de ella, ¿no? Sí, y hay que reconocer aquí el trabajo que está haciendo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que justamente ha impulsado esta publicación, que como les dije al principio del programa, va a ser una guía a seguir para universidades, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, el mismo Estado y las comunidades que sepan cuáles son las necesidades y cómo cada quien puede contribuir. A propósito de contribuir, personas que detecten una irregularidad sobre esta especie marina, ¿dónde pueden informar? Sí, pueden comunicarse con la Dirección de Costas y Mares del Ministerio del Ambiente o a través de los canales de denuncias que tiene el Gobierno Nacional. Gracias, don Juan Manuel Posada, gerente de Ciencias de Mar Viva, gracias por ponernos al día sobre algo que debe interesarnos a todos.